Discovery Kids Play te ofrece la alternativa de personalizar la experiencia de tus niños a través de perfiles. Crearlos es muy sencillo. Solo tienes que colocar el primer nombre o su apodo, edad, seleccionar el género y escoger el avatar que lo identificará. Puedes crear hasta cuatro perfiles. Cada uno le permitirá a tus niños coleccionar sus contenidos favoritos y accederlos cada vez que lo deseen. Y nosotros podremos ofrecerles videos y juegos apropiados para ellos. Configura los perfiles y hace Discovery Kids Play una experiencia única.